¡Señora! 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 Les traigo el suavité, el pino, shampoo, enjuague, sosa, maestro limpio y ¡fabuloso! ¡Y vamos a bailar la cumbia patrón! ¡Señora! ¡Señora! ¡Me da casa! ¡Le venimos ofreciendo su avité, el pino, shampoo, enjuague, sosa, maestro limpio y ¡fabuloso! ¡Salga! ¡Salga! ¡Salga con su botella! ¡Salga con su botella! ¡Ella, ella, ella tan bella! ¡Salga! ¡Salga! ¡Salga con su botella! ¡Salga con su botella! ¡Ella, ella, ella tan bella! Traiga la botella, quiera y quiera y venda, agarra el shampoo, también la franela Les traigo el enjuague, pero estoy oloroso, les traigo el pino, también fabuloso, ¡fabuloso! Y pa' que lo sigan bailando, mi gente, su compa Roberto Junior y su bandeño, ¡Jaifa Toro! ¡Señora! ¡Señora! ¡Me da casa! ¡Le venimos ofreciendo su avité, el pino, shampoo, enjuague, sosa, maestro limpio y ¡fabuloso! 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 ¡Salga! ¡Salga! ¡Salga con su botella! ¡Salga con su botella! ¡Ella, ella, ella tan bella! ¡Traiga la botella, quiere y quiera y quiera y venda, agarra el shampoo, también la franela Les traigo el enjuague, pero estoy oloroso, les traigo el pino, también fabuloso, ¡fabuloso! 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 ¡Fabuloso!